¿Qué tal pequeños mequetrefe? Sean bienvenidos a un episodio más de Reparando Ando. Veíamos que en episodios anteriores tuvimos que apretarle la tuerca trasera porque iba floja y iba escuchándose un sonido. Ya le he quitado el escape dos ocasiones y ahora nos vamos a enfocar en ese pequeño ruido que estéticamente a mí me perjudica, me daña, me estresa. No sé si te ha pasado que hay motitos de estas bien viejitas y no se escuchan, son bien seditas y andan por la vida en chinga loca. Bueno, a la pequeña Bianca no le pasa eso. Como ya le retiré dos veces el escape, siento que ese empaque empezó a dar de sí, empezó a fracturarse y empezó a escucharse poco a poco como moto vieja, aún como soplido en la cabeza de motor. Entonces ahorita vamos a comparar el cómo se escucha antes y después. Pero para esto he comprado mi refacción original empaque de tubo de escape, que lo he comprado en $17 pesos en la refaccionaria oficial de Itálica. Igual creo que es genérica y la puedes conseguir en cualquier lado. Esto lo hago nada más por cosa estética, quiero escucharla silenciosa nuevamente y que me lleve a todos lados como si fuera yo un ninja. Vamos a quitarlo paso a paso juntos el antes y el después. Ok, entonces vamos a proceder a quitar el escape. ¿Qué necesitamos? Obviamente tu empaque de asbesto de $17 pesos, tu matraca, yo voy a utilizar una extensión y el dado de 10 milímetros. Pequeño Maquetraffi, con eso la vamos a armar para todo. Ah, y no se te olvide, importante, un gato. Y tú me dirás, ¿pero qué es un gato, bicho? Bueno, es que miren, aquí está el baldor nuevamente, ustedes ya lo conocen en videos anteriores. Solamente es una compañía. Haciendo recuento, cuatro tornillos, dos de cabeza que ya liberamos. Este tercero que está arriba de la toma del aceite y el cuarto llanta trasera. Ok, miren, analizando. Ve cómo está ya hecho pedacitos. Ya este no sirve. Por eso el ruido tan gacho. Ahora chécate el nuevo, papá. La diferencia. Y en este momento voy a proceder a colocarle su dispositivo a la pequeña Bianca. Y en este momento voy a proceder a colocarle su dispositivo a la pequeña Bianca. Y en este momento voy a proceder a colocarle su dispositivo a la pequeña Bianca. Y en este momento voy a proceder a colocarle su dispositivo a la pequeña Bianca. Y en este momento voy a proceder a colocarle su dispositivo a la pequeña Bianca. Y en este momento voy a proceder a colocarle su dispositivo a la pequeña Bianca. Ay, opa, quedó súper chido. Recuerda seguirme en mis redes sociales a través de Facebook e Instagram. Si no lo sabías, ya lo sabes, malvicho. reunión. Siete. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete!